Claro que son irresponsables, por eso te vas. No te acabe nada más que a Navarro. Son irresponsables. ¿Cómo vas a publicar? ¿Cómo podés publicar? ¿Cómo podés publicar algo que vos dices no llegue a hacer? Pero ¿y por qué tenés que agredir con un título? ¿Cómo es que te voy a publicar? ¿Y él tiene toda la tinta de juro que pueda ser que le quede? No, no, el señor me va echando, me está echando él. ¿Por qué voy a publicar? ¿Me está echando él? Usted se dio la vuelta a decirme que me vaya ahí también, vámona. El ambiente bastante denso entonces aquí, bastante caldeado en la Unión Industrial del Paraguay. Ellos habían llamado a conferencia de prensa y en un momento se empezó a tensionar bastante en esta conferencia de prensa. Incluso el presidente Gustavo Volpe empezó a hablar ya gritando prácticamente, defendiendo también este fondo que ellos habían recibido por parte de la Itaipu Binacional para financiar un fondo de microemprendedores. De hecho que hasta ahora algunos siguen defendiendo, también se encuentran aquí por ejemplo ya varios beneficiarios del primer... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!